Un crecimiento de las reservas del Banco Central a partir de que se comenzaron a comprar las últimas rondas dólares en todas las rondas, con lo cual se van fortificando las reservas del Banco Central. Además se consiguió un ahorro importantísimo de 800 millones de dólares en una renegociación de las últimas compras de GNC que se estaban haciendo, de los dos barcos, los últimos dos barcos que se tenían que comprar. Y esto nos permite ver un sendero de recuperación también de las reservas. Gracias a las mediciones y las estimaciones que nos van llegando y que se van a concretar en la medición que tengamos oficialmente la semana próxima con respecto a los números de empleo, indican que estamos llegando a un desempleo que realmente nos muestra cifras muy alentadoras, por debajo del 7% en algunas provincias, inclusive el nivel de desocupación con respecto a la población económicamente activa, va a ser cifras récord y cifras muy impactantes cuando las tengamos. El nivel de crecimiento en todas las provincias, tanto sea por los desarrollos productivos, por las diferentes fuentes que se están abriendo a través del litio, a través de la minería, a través del turismo, estamos llegando realmente a cifras récord de desempleos que nos permiten mostrar un sendero alentador. En este mismo sentido, mañana, entre hoy y mañana, va a estar publicado el decreto que va a permitir que trabajadores que hoy se encuentran recibiendo planes sociales pasen formalmente a tener trabajos registrados, trabajos en blanco, que como todos ustedes saben, es la gran meta del gobierno, porque el trabajo registrado y el trabajo en blanco no solo permite acceder a todos los beneficios, sino que también acceder a las paritarias y a las diferentes formas de sostenimiento del salario o de recuperación del salario. Hemos tenido un total de exportaciones en el primer semestre del año de 44.377 millones. Esto significa que estamos un 44% por encima en exportaciones del año 2019. El Secretario de Comercio está avanzando en la convocatoria, en la primera convocatoria con los empresarios. Esa es una convocatoria que se construye, que no se hace de un día para el otro, porque es una convocatoria en la cual queremos que suceda algo cuando se convoque. Entonces, es una convocatoria que se está construyendo. El primer encuentro que será del Secretario de Comercio con las diferentes empresas busca tres objetivos fundamentales. Uno es ordenar los precios, porque entre otras cosas, además de la inflación que hay, lo que hay es un desorden en los precios. El mismo producto cuesta diferente en las góndolas con dos cuadras de diferencia. El segundo objetivo es ordenar la cuestión de las divisas y que aquellos que importan con determinado valor de la divisa, después no lo pongan en el producto a otro valor, que es una de las cosas que está pasando en este momento, y ordenar también el abastecimiento, porque si bien no hay desabastecimiento, el mismo desorden de precios implica que en algunas góndolas haya más o menos de algún producto.